Hola amigos del canal, estamos en un nuevo video En este video les voy a mostrar como cambiar la caja de un LG Turbo Droom Este es el problema que tiene, que está gastado la la puntera, digamos como el eje de la caja está gastado y tiene mucho fuego les voy a mostrar como desarmar y cambiar andamos con un planito con un bucapuelo chico con un genito tiene dos tornillos fili los sacamos ahí sale uno ahí sale uno y y y le sacamos la tapa ahí le sacamos la tapa le sacamos la tapa le sacamos la tapa tiene unos tornillos acá por dentro que yo ya le había sacado anteriormente los abrimos acá sacamos acá estos tornillos que traen en los bordes sacamos uno dos uno dos uno y el último lo sacamos con unos seguros sacamos unos seguros que tiene una traba una parte de adentro la parte de adentro sacamos esto con un fili con un fili o plano un plano sacamos el bolón que sujeta la caja un fili acupe n hasta un trozo acupe 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 una vez que tenemos lo sacamos acá tenemos una tuerca esa tuerca es una tubo 32 ese tubo no tengo acá en este momento en el taller con una francesa lo aceptamos creo que es un número 32 una vez que sacamos la tuerca ya tenemos despejado el tambor con la tuerca tenemos despejado el tacho cuando sacamos como vamos a trabajar por la parte de abajo le ponemos vuelta los tornillos para que la tapa no se nos caiga y no se voltee el vidrio una vez que colocamos la tapa enfrente sacamos acá la cordea sacamos la cordea con una llave 13 y sacamos acá los 4 los 4 bulones acá y así con una llave 13 sacamos los 4 bulones una vez que tenemos los 4 bulones afuera que sería esta es la caja una vez que tenemos los 4 bulones afuera sacamos los bulones y salen otras cajas lo que está gastado es esta puntera ahora se la va a reemplazar del mismo método que se sacó bueno acá tenemos la caja nueva la vamos a poner igual que como lo sacamos le pondremos factique acá para que nos cruce agua ponemos factique al borde del retén como se ve le ponemos en el borde del retén una vez colocado el factique miramos este que vaya del lado del embrague ahí le ponemos los 4 bulones una vez colocados los 4 bulones le apretamos le apretamos de vuelta que quede bien firme ahí nos colocamos bien los 4 y ahí va la correa ahora acá es importante es que siempre tiene que quedar en el activador en el embrague esta parte una vez terminado abajo sacamos los 2 los 2 tornillos de vuelta de acá para levantar la tapa en este caso ya le saqué levantamos y le colocamos de vuelta el tambor nuevamente ahora vamos a un menudo con la tarta apretada la tuerca ponemos el agitador y y con un plano volvemos a apretar el el bulón acá una vez colocado bueno ponemos su tapa nuevamente colocamos de nuevo el que entre bien su traba y de nuevo lo vamos ajustando así es como se cambia la caja a un LG espero que les guste el video y le invito a suscribirse